Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 4 de febrero. Es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario que inaugurábamos ayer con el domingo. De nuevo vemos a Jesús actuando, no sólo con su palabra, sino también con sus hechos. Él lo que hace es luchar contra el mal. Leíamos el domingo pasado, el domingo anterior, cómo Jesús leía ese texto de Isaías que hace su programa de vida. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado, me ha enviado a liberar a los cautivos. Un hombre cautivo es el que aparece. Jesús se va fuera del pueblo de Israel y se encuentra con una persona realmente que está esclavizada por el mal. Se había convertido incluso en un muerto viviente. Vivía en el cementerio y hay una serie de detalles que hablan del poder del mal actuando. Poseído por el demonio habitando entre tumbas. El destino de la legión de los demonios es los cerdos, los animales inmundos por excelencia de los judíos, para los judíos. Jesús se muestra, ya digo aquí, como el dominador del mal y del maligno. Cristo rompe las cadenas. Pensemos en una persona cuando está realmente, pues a lo mejor, yo qué sé, alcoholizada o metido en ese mundo de lampa, de la droga, de la delincuencia, del robo. Pues en realidad son cadenas, ¿no? Son cadenas que le atan y que le hacen vivir, sí, porque le late el corazón, porque respira, porque... Pero está como en un cementerio, o sea, es un muerto viviente, ¿no? Y no deja de ser, pues eso, la opresión del pecado, del mal. En su primer encuentro con paganos, abandona la tierra propia y se aventura al otro lado, al extranjero, en una actitud misionera. Jesús libera al hombre de sus males corporales y espirituales. Parece menos importante el final, ¿no?, de este evangelio, eso de que los demonios se metieron en la piara de cerdos y se precipitaron al mal, ¿no? Al mar, perdón, al lago, ¿no? La iglesia ha sido encargada de continuar este poder liberador, la lucha y la victoria contra todo mal. Por eso anuncia la buena nueva y celebra los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo y nos reconcilian con Dios, como el sacramento de la penitencia, la eucaristía, etcétera. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía misionera, adentrándose entre los paganos, como Jesús, o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. También con los marginados, a los que Jesús no tenían ningún reparo en acercarse y tratar para transmitirles su esperanza y su salvación. En estos días el santo padre, el papa Francisco, va a iniciar un viaje a los emiratos árabes. Nadie se podía imaginar, ¿no?, el papa de los cristianos, el papa de Roma, metido en el mundo musulmán, en el mundo árabe, pero este papa nos demuestra con sus hechos, pues que hay que salir, que la iglesia tiene que ser misionera y que aunque no vayamos a, específicamente, a anunciar evangelio, bueno, no deja de ser un encuentro, un diálogo de civilización, un diálogo de cultura, de religiones, ¿no? Bueno, después del encuentro con Jesús, el energúmero de Gerasa quedó sentado, vestido y en su juicio. Todos necesitamos ser liberados de la legión de las malas tendencias que experimentamos. Orgullo, ambición, envidia, egoísmo, soberbia, intolerancia, avaricia. ¿Cuántos demonios interiores a veces nos atenazan? Quizá no hemos caído en una red de, pero, o no, son legión en nuestra vida, pero ¿cuántas veces estamos ahí batallando por conseguir la pureza de vida, por conseguir la rectitud de intención, por, bueno? Y así pasamos una vez y otra vez. ¿De verdad queremos ser salvados? Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal, líbranos del maligno, o tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida. Los habitantes del país, por intereses económicos, le pidieron a Jesús que se marchara de allí. Algo increíble, ¿no? Nosotros realmente queremos que Jesús nunca se vaya, ¿no? Pero le pidieron, porque para ellos era más importante el tener una piara de cerdos y el vender y el que la acción sanadora de Jesús, ¿no? También me llama la atención el final del Evangelio cuando dice el texto que el hombre sanado le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió. Es algo extraño, ¿no? Jesús no le permitió estar con él. No le dijo, no te quedes aquí en el monasterio o en el seminario, ¿no? Le dijo, vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Eso es también lo que el Señor nos pide a todos y a cada uno de nosotros. Vete a tu casa con los tuyos, ¿eh? Ir a Nazaret, ir a tu familia, ir donde más te cuesta y anúnciales, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Bueno, pues hasta ahí dejamos el comentario del Evangelio. Hoy celebra la Iglesia la memoria, entre otros, de San Andrés Corsino. Andrés nació en Florencia el año, perdón, el 30 de noviembre de 1302. Era hijo de padres pudientes, la familia Corsini de Florencia. En su juventud fue un chico disoluto y pendenciero. Según cuenta la tradición, antes de ir a hacer, su madre le dijo que había visto en sueños a su hijo en figura de un lobo que se transformó luego en cordero y ella lo entregó a la Virgen, lo ofreció, ¿no? Esas palabras transformaron su conducta. Después de la ordenación sacerdotal fue enviado a las universidades de París y Avignon e ingresó en la orden de los Carmelitas. Cuando llegó a Florencia, a la ciudad, la ciudad estaba invadida por la epidemia de peste, descrita por Boccaccio. Fue elegido superior provincial de la orden en 1348 y dos años después fue elegido obispo de Feisole, pues el anterior había muerto de peste. Trató de rechazar el cargo, pero se consideraba indigno de él y por eso se escondió en un yermo lejano de Enna, donde fue descubierto por un niño. Como obispo supo mantener entre los religiosos el espíritu de disciplina, el culto de la pobreza y de la oración y se cuidó particularmente de la formación de los jóvenes, según el espíritu y la tradición de la orden y el celo apostólico. En su palacio escogió para dormir una celda reservada con un lecho de sarmientos en la que pasaba largas horas de la noche en oración. En el aspecto diplomático, el papa Urbano V le confió con frecuencia importantes misiones para solucionar conflictos, juzgar y apaciguar querellas. De su obra como pacificador se beneficiaron no sólo los combativos toscanos, sino también la ciudad de Bolonia, a donde el papa lo envió a poner paz y donde lo acabaron encarcelando. Murió el 6 de enero de 1373 y fue enterrado en la iglesia del Carmen de Florencia. Urbano VIII lo canonizó en 1629, San Andrés Corsino. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.